El pasado martes 4 de diciembre en el municipio de Sonzón, en la parroquia San José Obrero, estuvo expuesta a una de las reliquias de San Juan Pablo II. San Juan Pablo II fue el Papa 264 de la Iglesia Católica y soberano de la Ciudad del Vaticano desde el 16 de octubre de 1978 hasta su muerte en 2005. Beatificado por Benedicto XVI en 2011 y canonizado por el Papa Francisco el 27 de abril de 2014. Es una bendición muy grande para todos nosotros, miembros de la Iglesia Católica, puesto que los santos siempre se han presentado como una imitación, un modelo a seguir en nuestra vida cristiana. Los santos son un estímulo en nuestra fe y de hecho el Santo Padre San Juan Pablo II es un santo muy contemporáneo para nosotros. La mayoría crecimos conociéndolo, viéndolo por los medios de comunicación y ahora tener la certeza que intercede por nosotros ante la presencia de Dios es un estímulo también para vivir nuestra fe de la mejor manera. Los peregrinos pudieron venerar una reliquia de primera clase de la sangre de San Juan Pablo II, la cual le fue extraída día antes de su muerte. Las reliquias están distribuidas en tres grados, primer grado, segundo y tercero. La más importante es la reliquia de primer grado, que es la que tuvimos la oportunidad de tener en visita, puesto que la reliquia de primer grado es parte del mismo santo, de su cuerpo, en este caso concreto, la sangre del Papa San Juan Pablo II. Llamamos una reliquia de segundo grado aquellos elementos que el santo utilizó durante su vida, los ornamentos que vistió, su ropa normal, una camándula con la que oraba, son reliquias de segundo grado. Y reliquias de tercer grado son aquellas que, con fe, por ejemplo, una medalla, una estampa de alguno de los santos, tiene contacto con una reliquia de primer grado. A esta la llamamos reliquias de tercer grado. Esta reliquia permanece en la parroquia de San Juan Pablo II del municipio de Marinilla. Allí ha sido traída desde Roma, por voluntad de Dios, se ha podido conseguir esta reliquia para la construcción, o lo que será la parroquia San Juan Pablo II, en estos momentos en construcción. Allí se encuentra para la veneración de los fieles, de manera especial los fines de semana. Por una gestión que pudimos hacer con el párroco, el padre Ángel David Agudelo, el párroco de San Juan Pablo II en Marinilla, tuvimos la oportunidad de contar con esta visita tan preciada para nosotros en el municipio de Sonzón, y concretamente en la parroquia San José Obrero.